La capacitación con todo el personal operativo, donde en estas reuniones que se llaman las mesas de atención, las MAP, se tocan diversos temas, prevención de embarazo a adolescentes, prácticas para evitar la violencia en general, la violencia contra las mujeres, y ahí capacitamos a nuestro personal operativo sobre esos temas que ellos los llevan a estas 4.500 localidades en 12 rutas que tenemos, obviamente Chihuahua, Ciudad Juárez, Camargo, Delicia, los municipios grandes que tienen cajeros bancarios, no tienen problema, hacemos las reuniones de todos modos, pero en las localidades sobre todo serranas se hacen estas reuniones donde se convoca a los beneficiarios, donde se les otorga por parte de Bansefi su apoyo económico, pero donde se les entrega también esta información que es de mucha calidad para elevar su nivel de vida.